Bueno, acabo de salir del segundo, tuve una ola, tuve la ola más alta del fin, que un 7, un 7, 7 algo, no sé, un 7 y, nada, esta ola fue de combinación, las primeras maniobras, la sección fue un tiro, después hice un contact, después me metieron un snap ahí, y bueno, fue una ola bastante variada, eso les gusta a los jueces, después me hizo falta una ola de quizás un 5, un 4 alto y tenía un 4, 10 y, fue todo, no estoy tan feliz con mi segunda ola, debido a ser mejor, pero estoy agradecido que pasé.